Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Finalmente el Barça ganó por la mínima al Valencia en el Camp Nou y sufriendo como es lógico ya que el equipo acabó con 10 por la expulsión de Araujo que no tuvo más remedio que cometer la falta sobre Hugo Duro que se iba solo hacia la portería de Ter Stegen Lo de Ansu Fati y Ferran Torres es muy preocupante El Barça juega con 10 con ellos los dos en el campo Restan más que suman Y ahora vamos con el tema principal de hoy Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva de las más importantes y muy cercana al club acaba de informar que inmediatamente después de finalizar el partido del Barcelona contra la Valencia Xavi soltó la bomba en los vestuarios del Camp Nou El entrenador del club blaugrana le dijo textualmente a sus jugadores que no les sorprende para nada el gran nivel que está mostrando Leo Messi en el PSG con 13 goles y 13 asistencias en lo que llevamos de temporada y que el club blaugrana está trabajando al tajo para la vuelta del GOAT argentino la próxima temporada a nuestro querido Barça Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo